Se termina la octava temporada de combate en Dragón André Castañeda en 3, 2, 1, ¡Acapada! Señoras y señores, el equipo rojo es el equipo campeón. El equipo rojo es el campeón de la octava temporada. Contra todo pronóstico, el equipo rojo en la última se quedó con la victoria. Venta campeón, 5, 5 campeonatos ahora para el equipo rojo. Se hace amplia la distancia, 5 a 3, mi querido Mr. Pitt. Es impresionante lo que hemos visto el día de hoy, competencia. Mario Carl se va molesto, fastidiado, indignado al final, porque no había quien lo desenganchara, Mr. Pitt, errores tontos al final. Y te lo dije, te lo dije, cualquier cosa podría suceder. Venga todo el equipo rojo, por favor. Venga todo el equipo rojo, porque llegó el momento de hacer entrega de esta copa, tan ansiada por ambos equipos. Un equipo que luchó duro y parejo, y que el día de hoy podrá alzar este regalo, que de alguna manera significa todo el esfuerzo, todo el esfuerzo. Que venga el capitán durante tanto tiempo. Te elegito nomás, felicitaciones, chicos. El regreso de Paloma, el regreso de Paloma, impresionante. Que venga el capitán, que venga el señor capitán del equipo rojo. Porque esta temporada número ocho queda en manos del equipo rojo. Mañana comienza una nueva temporada. Nuevos rostros. Esta historia se cierra aquí, pero una nueva comienza. Una nueva historia comienza a escribirse el día de mañana. Estos combatientes ya hicieron lo suyo. Hoy alcanzaron la gloria. El equipo rojo hoy consigue su título número cinco en la historia de combate. Mario, quinto campeonato para el equipo rojo. Estivo capitán, cuatro temporadas. He ganado cuatro temporadas. A base de esfuerzo, dedicación, del apoyo de todos mis compañeros. Somos un gran equipo, chicos. Les dije que se podía. Lo logramos. Y lo ganamos sobrado. Pitbull, ayer te coronaste como el mejor combatiente. Y hoy, junto con tu equipo, alzan la copa para esta temporada. Yo lo dije. Competir por uno es una cosa muy distinta a competir por tus amigos. Competir por todo el equipo rojo. Por todos los fans. Por toda la gente que nos apoya. Esto es increíble. Y hoy día nosotros nos ganamos. Hoy día ganó la gente del equipo verde. La gente del equipo rojo. La gente que ve combate. Paloma. Para ellos. Eso es verdad, porque el enfrentamiento que hemos visto entre ambos equipos ha sido limpísimo. Ha sido espectacular. Y han luchado muchísimo. Palomita. No ibas a estar. Hoy eres campeona. Mañana comienza una nueva temporada. Chao. Porque combate es... Hasta mañana. Gracias, jefe. Gracias, Mr. Pete. Gracias, reina madre. Gracias a todo el Perú que estuvo pegadísimo con combate. Mañana, ¿quiénes vendrán, Mr. Pete? ¿Quién vendrán, jefe? ¿Quién vendrán, Pipi? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.